Vale chicos, perdonad Habían llamado a la puerta Mierda Vale Vamos a ver Ahí, 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 ahí Hay un buen pase Hay un buen pase Vamos Intento de remate Bastante bueno Vale Quería evitar el pase, pero... Mierda Vale, 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 vale Como veis es bastante difícil marcar En el uno contra uno Prácticamente era uno, uno contra uno Y eso para mí En parte me beneficia En parte, más que nada Porque así eso significa Que no soy yo Que soy un manco de mierda A la hora de Intentar marcar al portero En el uno contra uno Aunque ya lo he conseguido En alguna ocasión Y lo habéis visto Pues eso Dejadme en los comentarios Lo que estaba diciendo Si a vosotros os pasa lo mismo Los que tengáis el juego Porque para mí Esto no es muy normal A ver Dale ¡Corre Fidel! ¡Corre Plátano! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué bueno! ¡Venga! Vamos a por la... Quinta victoria Seguida Ah, a por la quinta Seguida A por la quinta victoria Muy complicado Porque es el Valencia Y hemos ganado Allá al Villarreal Y al... Al Éstico de Bilbao Creo Sí Es complicado Es complicado Pero no imposible Ahora mismo El reto está En permanecer En primera El siguiente reto Es Intentar Ir a UEFA Si la cosa Va bien Mierda Si la cosa va bien El reto sería Buscar la posición europea No Mierda De momento Vamos once Pero la permanencia Es lo que busco Más que nada Porque claro Voy el once Pero a seis puntos Del descenso Y acabamos de empezar la liga No hace mucho que he empezado Así que Un pase Bueno No Mierda No quería ir No quería ir Lo habréis visto Que no era ahí Donde quería hacer el pase No este Sino el otro A ver Fuera No Venga Venga Vamos Vamos Madre mía Tío Lo que no entiendo Es que como Puede ser que al remate Así El balón se quede muerto Para el portero Hostia Me he cagado encima Vale Ups Vale Vamos 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 Equipo Vamos Equipo Estoy muy nervioso Buscó tres puntos Serían nueve seguidos, eh O sea que es un... Para mí es un récord ahora mismo Tres victorias seguidas Y merecidas Ah, mierda Vale, vamos a hacer un centro Si puedo Lo puedo Ahora sí Mierda, tío, es que hace el pase donde no quiero A ver, ahí Vale No me ha salido bien Ni como yo quería Pero he rematado Y eso es importante Vamos Vale No he hecho lo que yo quería otra vez Pero... Bueno Mierda No dejad pasar No dejad pasar Vale Vale Vale, venga, tío Venga, venga, venga Bueno He tirado yo solo a mi propio jugador Venga Ahora es el Valencia quien ataca, eh Madre mía Pero es que mirad esto Yo voy Le quito el balón Pero yo corriendo a tope No consigo llegar Vale, 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 vale Muy buena, muy buena Buf Intentándolo Bien, bien Hombre, está jugando un... Un canterano Gaya Vamos a ver Venga, vamos Vamos Saca a Diego Vale Hay que seguir intentándolo No Eh, eh, eh Eso era cuerpo Es falta, la verdad Pero no es roja Otra vez Es una falta en ataque Pero no es roja Mirad eso No es roja Ni por asomo es roja eso Pero bueno, es que... A ver Vale, vale, vale Muy bueno, muy bueno Vale 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 Eh, y el pase Final Le había dicho que la pasara Pero bueno, es victoria Es una victoria Tres victorias seguidas Sí Importantísimo, eh Importantísimo Uff Madre mía Qué bien A ver No, 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 no Vamos a guardar Y vamos ahora Novenos Hemos ganado solo dos posiciones Pero hemos ganado tres puntos Que eso es lo importante Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado este nuevo vídeo Comentad Dad like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós